Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, en este vídeo os comentaré todos y cada uno de los combos que debes hacer con Lee Sin y haré todos lentamente para que os quede bastante claro. Evidentemente seguro que hay otros combos, pero si sabéis hacer todos los que os dejaré en el vídeo de manera efectiva podréis convertiros en mi Lee Sin, eso seguro, ¿vale? O TPS, 100%. Os dejaré en la descripción cada minuto de cada combo, para que podáis ver los combos que queráis cuantas veces queráis. Os aconsejo que, mientras veáis el vídeo, practiquéis todos estos combos con Lee Sin una y otra vez en la herramienta de prácticas, ¿vale? Es algo que os aconsejo porque hay combos que sí que son bastante complicados, incluso a mí me cuesta muchísimo hacerlos a veces, en vez de una partida más aún, así que flipad. Comenzaremos usando los combos más fáciles y de ahí la cosa se irá complicando. Puedes usar tanto la Q como la E junto con un ward para seguir a un enemigo que se esté escapando. Mucha gente lo que hace es, para no fallar la Q ni de coña, hace empleo de ward más W más Q. Gracias a la W te acercas al enemigo y así te será mucho más difícil fallar la Q. Incluso haciendo esto puedes obligar a que el enemigo tire su flash antes de que tires tú la Q y si lo hace podrás volver a acercarte a él con tu Q. Ward más W más E más E más Q. Gracias a la segunda E, el enemigo queda ralentizado y aunque haga flash te es mucho más fácil no fallar después la Q. Ward más W más R más Q. Así, gracias al desplazamiento de tu R una vez tirada, no fallas la Q ni de coña. Ward más W más Q más R más Q. Para lanzarse sobre él antes y ganar algunos segundos de más y así aprovechar los básicos de la pasiva además de usar la R entre las dos Qs. El mítico insect. Q más Q más Ward más W más R. Para lanzar hacia atrás al enemigo. Aunque te puedas quedar expuesto, luego traigo combos para huir de ello, así que tranquilos. Q más Q más Flash más R. Es otro tipo de insect pero bastante más rápido que el de Ward. Se puede usar la R y justamente el flash para cancelar la minimación y aunque pasca una tontería, no lo es. Porque sí que es verdad que si quieres ser un milisin deberás aprender a hacer esto perfectamente. O también lo que puedes hacer es Q más Q más R más Flash, que es aún mucho más rápido que el anterior, pero deberás usar la R y a la milésima el flash. ¿Vale? Es usar la R y la milésima el flash, pero cuidado con donde está tu click a la hora de hacer ese flash, porque más de una vez me ha pasado de hacer flash hacia otro lado y cavarla. Q más Q más Ward más W más Flash más R. Es el combo más simple para dar a otro que no sea al que has dado con la propia Q. Q más Q más Ward más W más R más Flash. Al contrario que el anterior, este es algo más complicado, evidentemente. Pero puedes golpear a más de uno, aunque esté alejado y sin que el enemigo pueda reaccionar. Con un minion delante podemos usar el smite para quitar a un minion. Q más smite y quitamos al minion más luego la Q y luego ya el insect o algún otro combo que acabamos de explicar. Así el enemigo no se lo espera. Al contrario que lo que hace mucha gente que es usar el smite primero y luego ya la Q. Es mejor usar la Q y mientras esté yendo la Q, usar el smite y quitar al minion del medio. Y así el enemigo no se espera a esa Q y no puede reaccionar o reacciona mucho más lento y la Q se la come sí o sí. Luego hay otros dos combos para cuando juegas con Lee Sin, pero a modo de win, ¿vale? Lo digo más que nada porque al hacer insect y cosas por el vestido podemos quedarnos expuestos a que nos deleten. Así que para ello hay otros combos para salvarnos de esas desgracias, ¿vale? Si estamos cuerpo a cuerpo podemos utilizar la Q más ward más w más r más flash más Q y así viajar junto con él y no quedarnos expuestos a que nos den por detrás. Este ya sí que es algo más complicado y es para cuando ya no estamos cuerpo a cuerpo como en la anterior, o sea, usamos la Q más la Q más el ward más la w más el flash más la r. Y así podemos dar a otro enemigo alejado de cojones. Como ya os dije, la cosa se va complicando cada vez más y ahora es Q más flash más ward más w más r más Q. Y sí, aproveché el ward que tenía puesto porque me dio una pereza de la hostia volver a repetirlo porque la verdad es que no siempre me sale del todo y lo intenté tres veces y dije mira, ahí me ha salido en medio salida así que ahí lo dejo. Algo que no os dije y que es de total importancia es aprovechar muy bien la animación del básico que realiza Lee Sin a la hora de usar su R y hacer saltar al enemigo. Porque hay veces que no lo hace por lo que no te apresurues y al tirar la R intenta dar un básico porque la animación, aunque no te lo creas, sí que sale, ¿vale? Sale la animación y da un básico justo mientras el enemigo está en el aire. Partiendo de la base de que lo que usamos es la w o el flash para escapar, si tenemos una u otra para escapar, podemos hacer la Q más Q más R más flash más ward más w y salirnos corriendo gracias a nuestro ward y nuestro w. O si no, lo que podemos hacer es Q más Q más ward más w más r más flash y salimos corriendo. Lo que podéis hacer así o de la forma anterior, eso dependiendo ya de si tenéis un ward y la w o si tenéis el flash o etc etc. Sí que es verdad que la gente suele salir más rápido con el flash. Como os dije, la R al golpear a alguien con ella sale disparado. Si da varios enemigos, mejor, porque quieras que no, se nota bastante más el daño y no solo eso, sino que los empujas hacia arriba, cosa que ayuda bastante. Por ello, si hay tres enemigos en fila, intenta dar con la Q a uno de ellos y usar el combo de Q más Q más R más flash y así golpear a varios a la vez. Algo de total importancia y que se aprende al ver challengers y OTPs de Lee Sin y demás es otro combo y es cuando usas la Q más el flash para cancelar la animación de la Q pero para aprovechar hacia donde vas y después meter la R para dar a otro enemigo alejado. O sea, Q más flash más R y dar a otro enemigo aprovechando el salto de la propia Q. Ahora ya, para aprovechar el tiempo entre las habilidades y los básicos y hacer así el one shot, si estás a melee, por ejemplo, puedes usar la Q más el básico más la R más el básico más la Q más un básico más la E, ¿vale? Digamos que es como aprovechas sobre todo la pasiva. O si no, también haciendo uso del combo del Q y el flash, que es Q más flash más básico más R más básico más Q más E. Hay muchos otros combos, la verdad, ¿vale? Hay bastante más, pero con todos los que os he dicho son más que suficientes para practicar con Lee Sin, con la herramienta prácticas, y hacedme caso que si aprendéis a usar a la perfección todos estos combos que os he ido diciendo, hacedme caso que conseguiréis seguir Main Lee Sin seguramente. Y aquí os dejo jugadas muy, muy, muy buenas, ¿vale? Sobre Lee Sin que son OTPs, que son pros Lee Sin, para que veáis sus mecánicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, nada más chicos, hasta aquí la guía ha sido todo un placer, espero que os haya retado, espero que hayáis aprendido bastante sobre Lee Sin, sobre sus combos, ¿vale? es un campeón que está muy roto sí que es un poco complicado usar usarlo bien bien es muy complicado y aprender a usar todos esos combos a la perfección es dificilísimo pero sí que es verdad que si después de unas 50, 60, 70 80 partidas que te estés con él ahí a full y tal, sí que terminas aprendiendo trucos bastante complejos, bastante bestias y es un campeón, yo siempre he dicho es de lo mejor en junglas, siempre y cuando lo sepas usar muy bien, pasa lo mismo como con Katarina, con Yasuo, son campeones que es que os sabéis usar muy bien o no les sacas todo el provecho eso sí, si lo sabes usar muy bien lo partes es acojonante, así que nada chicos ya sabéis que agradezco el corazón de los likes, dejadme en los comentarios que os ha parecido la guía de combos que he hecho, es la primera vez que hago un tipo de guía así como el de ahora, así que pues nada más chicos, todo un placer y hasta el siguiente y antes de irme ya sabéis que tenéis mis redes sociales en la descripción, mi canal de Twitch os podéis suscribir de manera gratuita a mi canal de Twitch utilizando Twitch Prime, vale y así recibir un regalito by the face y también podéis activar la campanita que sale ahí, vale la campanita de YouTube para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo o hago un directo y pues nada más chicos, ahora sí todo un placer y hasta el siguiente